Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y dice el verso, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro tomar así aquello, por lo cual fui también tomado, por él. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén a su palabra. Amén a su palabra. Amén. Extraordinaria escritura, es muy favorita mía, la verdad que la tengo muy arraigada en mí. Una mujer que le dijo a Elías, nada más que terminemos esta comida, nos dejamos morir. Es una expresión muy triste, es lo que nos queda, no hay objetivos, no hay metas, no hay futuro, no hay expectativas de cambios. Dios, no veo salida por ningún lado, por consiguiente, mi hijo y yo, cuando terminemos lo que nos queda, nos vamos a dejar morir. Había perdido la ilusión de mejoras, había perdido la ilusión de cambio, había perdido la ilusión de que Dios pudiera proveer. Dios no aparece, es un lamento, es una pobreza extrema en la forma de ver las cosas, es una pobreza muy fuerte. Nos dejamos morir, no hay posibilidades, no hay recursos, se acabó todo. Está diciendo, hasta aquí hemos llegado. Me ha citado un texto que me mira a la memoria, muy bueno. No he escrito nada sobre este tema, no he escrito nada. Dice la escritura, nunca digáis que las épocas anteriores fueron mejores que esta. Porque no hablaremos con sabiduría, sino con necedad. ¿Por qué esa expresión, nunca digas que las épocas anteriores fueron mejores? Y ahora le pregunto a usted y yo también, ¿no es este nuestro lenguaje? ¿No es de lo que más ocupa nuestra forma de expresar? ¿No estamos ubicados en lo de ayer? ¿En los primeros años de Evangelio? Muchos de los mensajes que se oyen es... ¿Cuánto? Antes, antes y antes. Antes teníamos... Antes había dinero... Antes tenía salud... Lo digo con cariño. Antes tenía a personas que hoy no tengo. Y eso, en muchos de nosotros, de una forma inconsciente, me atrevo a decir, ha logrado quitarnos la ilusión. Ver que no hay posibilidades de cambio. Voy a decir una frase y no me contesten. Ustedes y yo, ¿eh? Me meto aquí y... ¿Qué si me meto? ¿Vemos posibilidades de que Ocha entre en niveles extraordinarios? No me contesten, no me contesten. ¿Alguno de nosotros tenemos la idea que Dios puede romper y puede obrar de tal forma que Ocha viva lo que nunca ha vivido? Nadie apena. Y me incluyo yo, ¿eh? La idea es... Sobrevivir. La idea es ir tirando. La idea es... Ven pronto. Que si no, no nos vamos nadie. Como tardes mucho, no sé qué va a pasar. Nos estamos pareciendo mucho a esa viuda. Hasta aquí no tengo expectativas, no tengo motivaciones, no me ilusiona nada. No encuentro razones muy convincentes para apartarme, para ayunar, para buscar, para adorar. ¿Para qué? Si cada vez estoy peor. ¿Para qué? Si esto no hay forma. Nos revive hoy Dios. ¡Aleluya! 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 Como no he procurado el amén, lo he dicho normal. Si hubiese procurado el amén, habría dicho, Dios nos revive. Y usted habría dicho amén mejor que como lo ha hecho. ¿A que sí? Pero me da igual. Hoy Dios nos revive. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! El que esté en la UBI, hoy va a planta. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Y en breves días, en breves días, está en casa. ¡Aleluya! En su sillón. Amén. Con paz, con quietud, me gusta esto que veo aquí, con esperanza, ay papayito, vuelve a hochar la ilusión. Es difícil la situación, yo no estoy hablando de varitas mágicas, soy consciente de lo que hay, soy consciente que son años consecutivos entrando en pobreza, entrando en desgana, entrando en desilusión. Son años donde creyentes no se involucran, están inactivos. Pero hasta que Dios quiera, voy a citar un texto fuerte, fuerte, es un verso sagrado fuerte. Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Somos de Él, no somos nuestros. Él nos ha comprado, nos ha redimido, somos de Él, dentro del Espíritu Santo, nos ha sellado para el día de la redención. Somos de Él, todo el nacido es de Él, no se pertenece a sí mismo, por consiguiente, Él tiene el derecho de prefijar, de establecer, incluso, cómo no, de decretar. Su tiempo está en su mano. Amén. Entonces, hasta que Él no dé el silbido, ven para acá, no nos iremos. Pero hasta entonces, Dios es Dios. Amén. Amén. ¡Ay! Hasta ahí será después, por supuesto, cómo no. Pero, mientras usted esté aquí, porque Dios quiere. Amén. ¡Dios es Dios! Amén. ¡Dios es omnipotente! Amén. ¡Dios es omnisciente! Amén. ¡Dios es omnipresente! Amén. ¡Dios es infinito! Amén. ¡Dios es increíble! ¡Maleluya! ¡Fierto! ¡Fierto! Amén. ¡Fierto! 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 Con mis fortalezas mentales, con mis argumentos contrarios a la palabra, he levantado muros, fortalezas, que le están diciendo a Dios, conmigo no puedes. Entonces, conmigo se acabaron los recursos, conmigo ya no hay posibilidades de cambio, son muchos años, ya no, estoy bloqueado y no veo la forma de que tú me saques de aquí. Te lo dice el apóstol Pablo, una cosa, me olvido de las épocas buenas, me olvido del tiempo pasado, me olvido si me amaron y ahora no. Me olvido si tenía amigos y ahora no. Me olvido. Porque tengo, dice Pablo, tengo metas. Quiero ser hallado en él, no quiero tener mi propia justicia. Vivo a fin de conocerle. Soy consciente que a pesar de que tengo metas, a pesar de que tengo ilusión, porque lo tenía, a pesar de que tenía el objetivo bien claro, bien definido, pero añade el texto, ¿no lo he descansado ya? Cuánto duele las metas inalcantadas, cuánto frustra planes que se han trucado, cuánto bloquean, que hemos tratado de llegar a lugares, desempeñar, realizar, y todo se ha, se ha venido abajo. Y la idea es, hasta aquí, no vuelvo a intentarlo. Se acabó ya. Voy a procurar a ver si me salgo. Voy a intentar estar en mi sitio, que nadie me moleste. Que nadie me pida nada. Me siento, escucho las palabritas, pero... Conmigo que no cuente. No lo he alcanzado ya. Lo he procurado. Lo he intentado. No lo he alcanzado ya, pero... Pero... Vamos, vamos, vamos. Ay, padrítico, que este pero esté en todos los cuerpos. No lo he alcanzado ya, pero... Pero Dios sigue siendo Dios. Amén. Lo he logrado ya, pero Dios sigue amándome. Amén. Hay un verso que dice, en una situación muy fuerte, dice, ¿y ahora qué esperaré? Es como un cuadro que hay de un calor, no sé lo que será. Con el caballo muerto, el carro roto, y dice, ¿y ahora qué hacemos ahora? Pues esperar en el barrio de los Otalpes. Amén. Amén. Esperar en el Dios creador. Amén. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué esperaré? Y a nada el verso. Mi esperanza está en ti. Amén. No está en lo que veo. Está en lo que no veo. Amén. Y es lo que no veía la viuda. La viuda no veía más allá de un pedaz, ni un poquito de harina. No veía nada más. Pero hoy Dios quiere abrirle sus ojos. Amén. 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 Está diciendo, si fracaso, el fracaso nunca me va a impedir decirme a mí mismo. No, igual sí. Ay, ay, ay. Igual sí. ¿Qué? No veía a Dios por ningún lado. ¿Cree usted que Dios ya no está con usted? ¿O que está de una forma superficial? Me voy a decir algo fuerte, ¿eh? ¿Qué cree usted? ¿Que Dios está solamente para que usted le adore? Bendita tu gracia, Dios es bueno. Amén. Muy bien. Dios es justo. Amén. Gracias por ello. Amén. Gracias. ¿No querrá Dios llevarle quizás a otro nivel? Y yo y usted se lo estamos impidiendo. ¿Cómo vive? ¿Cómo piensa? ¿Qué habla? ¿Qué hace durante todo el día? No es el hecho de tener un tiempo, un apartado. No. No es la idea esa. La idea es caminar con el concepto de que Dios camina con usted. Amén. Que estoy comiendo con el concepto de que Dios está viendo que estoy comiendo. Amén. Que estoy trabajando y estoy trabajando alineado al Espíritu Santo. Lo estoy maldiciendo. No estoy hiriendo a nadie verbalmente. Lo estoy maquinando. No me estoy empobreciendo a mí mismo. Llamándome inútil. Llamándome un fracasado. Diciéndome que yo ya no tengo ninguna oportunidad. Esas formas de dialogar, de expresar, de pensar, bloquean nuestra mente e impiden a Dios actuar. Ábrase a Dios. Amén. Ábrase a Dios. Amén. Es que son cosas raras que me vienen. Que no es la idea de que usted hoy diga, a partir de hoy me levanto a las 5 de la mañana a orar. Yo sé que hacerlo porque hay que hacerlo. La idea es la convivencia. Qué bien. La idea es la forma de vivir. Qué bien. Cómo pienso, cómo hablo, cómo siento, cómo gesticulo. ¿Qué es que me importa a mí? Si ora o no ora. Si lo que le importa a Dios y a mí y a todos es que haya frutos. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Como alguien dijo, ama y haz lo que quieras. Porque nadie te ama hace daño. Verdad. Nadie te ama comete cosas con conocimiento de causa que puedan hacer daño. Muy bien. Ama y haz lo que quieras. Qué bonito, qué bonito. Gracias, Jesús. ¿Qué cree usted? ¿Que Dios le quiere las 24 horas de rodillas? ¿Ahí le quiere Dios? ¿Y los demás? ¿Qué adelanta? ¿O qué adelanta orar y orar y orar? Si no puedo ver a mi Jesús. Si no me relaciono con nadie. Si ha hecho su mundillo. Salga de ese mundillo. Dios tiene grandes cosas. Amén. Que hagan por usted. Y para usted. Aleluya. Amén, amén. Sufro mucho yo, ¿eh? De rollos. Los supero todos. Amén. ¡Oh! Aleluya. Aleluya. Sufro mucho de altibajos. Amén. Sufro mucho de desencanto. Lo supero todo. Amén. Amén. Sufro mucho de tentaciones. Sufro mucho de querer ser arrastrado. Lo supero todo. Amén. ¡Oh! No hay quien lo sufra. No hay quien lo fracase. No hay quien no caiga. No hay quien no le salgan mal las cosas. Pero hoy decimos una cosa. Nadie me va a impedir que yo tenga siempre una cosa que hacer. Amén. Siempre. Que en Valladolid recibí algo sobre, que lo voy a preparar, eso sí que lo voy a preparar. Que el éxito en todas las áreas, y dije algo el otro día creo, es no dejar nunca de hacer lo que debes. Es el éxito, es el nivel más alto. Es verdad. Hacer siempre. La frase lo dice. Siempre. Pues hoy como Pablo, tenemos una cosa que hacer. Amén. Volver a intentar. Amén. 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 Volver a ilusionar. Amén. Volver a llenarnos de esperanza. Amén. Dígase a sí mismo, se lo ruego que se lo diga. ¿Cuánto? Señor. Que por mí no corras más. No corras más. No corras más. Si Ochan ha de ser bendecida, que por mí no quede. Amén. Claro, mío. Si mi matrimonio va a ser bendecido, que por mí no quede. Dígase. Amén. Irán andando y llorando. A nosotros nos gusta andar y saltar. Andar y prosperar. Andar y bien vestidos. Andar y bien comidos y bien bebidos. Si nos toca llorar, que tampoco nos pare nadie. Amén. Muy bien. Si hay que llorar, seguiremos andando. Amén. Si hay que vestir ropas, seguiremos andando. Amén. Si hay que sufrir el oprobio, el menosprecio, seguiremos andando. Amén. Si hemos de ser malinterpretados, seguiremos andando. Amén. Si se cierran todas las puertas, seguiremos andando. Amén. Hoy veremos lo mejor, aunque él se matare. En él esperaré. Un aplauso para él. Hasta aquí el Consejo de la Palabra. Amén. Amén. Amén.